Pero ahora el escenario ha cambiado. Yo presido un gobierno con una enorme fortaleza política derivada de las pasadas elecciones de noviembre. El Partido Popular gobierna además multitud de administraciones autonómicas y locales. Los españoles nos han dado un mandato claro para superar esta crisis y nuestra apuesta es por la estabilidad económica y por las reformas en todos los niveles de la administración. Nadie, ni gobernantes, ni instituciones dentro o fuera de nuestro país deben dudar ni sembrar dudas sobre el compromiso de España con el euro y la integración política europea. Pero tampoco nadie puede esperar que en pocas semanas se resuelvan cuestiones tan largamente enquistadas en el tiempo. Nadie lo puede esperar porque todos saben que esto no es posible. El proyecto reformista de mi gobierno ha sido merecedor del apoyo expreso de las instituciones europeas e internacionales cuya misión es velar por la vigencia de políticas que, con realismo y decisión, acometan la solución de la crisis. Exactamente lo que estamos haciendo en España.